A todos los deportistas que están participando en estos Juegos Paralímpicos, siempre nuestro apoyo, nuestro cariño, nuestro reconocimiento por el esfuerzo que hacen por demostrarle al mundo que debemos vivir en un mundo de inclusión, en un mundo de igualdad. Que pongan todo su esfuerzo, pero lo más importante es que hagan muchos amigos. En forma particular, junto con el señor ministro de Deporte, entregamos un cheque de casi 700 mil dólares a los atletas para que puedan equiparse, comprar uniformes y para que puedan seguir con sus entrenamientos. Estoy hablando hace unos dos o tres meses, pero desde ahora en adelante el apoyo va a ser constante. Van a tener centros de alto rendimiento y el apoyo de un país que siempre debe estar detrás de sus deportistas que se esfuerzan tanto por hacer quedar bien a la nación.